En el caso de los niños peruanos, como no había muchas escuelas peruanas, tenemos la educación a distancia y paralelamente con la educación en la escuela japonesa. Y bueno, generalmente los niños terminan el chugaku, que es la educación básica, que decimos nosotros, la secundaria básica, pero también entran a la escuela secundaria superior. Lo que pasa es que el cambio es tan radical, las reglas son tan radicales que no pueden continuar. Muchos desertan, dejan de estudiar. Igual acá el sueldo se fija de acuerdo a la educación que tengan. Pueden rendir uno que terminó secundaria básica con secundaria superior o universitario. Puede ser que el que ha terminado solamente la secundaria básica tenga más capacidad para el trabajo, pero acá lo ven por el nivel de estudio. Entonces es muy importante que por lo menos terminen la secundaria básica superior.